Y una vez más, tengo el placer de presentar a nuestro compañero Jorge Rubio, que nos tiene lo mejor de los deportes. Jorge, bienvenido. Ana, el placer es mío, Omar, qué gusto saludarlos. Amigos de Veroamérica del Día, qué gusto estar este día con ustedes. Jonathan Fernández se convirtió en el primer chileno clasificado para los Juegos de Invierno del 2018, que serán en Pyeongchang, Corea del Sur, al cumplir con los requisitos de la Federación Internacional de Esquí en su deporte, el cross country, para clasificar con marca B, los cuales son hacer cinco carreras con menos de 300 puntos durante los 18 meses que dura la clasificación. Serán sus segundos Juegos Olímpicos, ya que en Sochi 2014 se convirtió en el primer chileno en competir en esta modalidad. Escuche usted bien las siguientes cifras, porque el cerrador cubano Aroldi Chapman, campeón de las grandes ligas con los cachorros de Chicago, regresará a la Gran Manzana para lanzar con los Yankees de Nueva York, y lo hará con un contrato histórico por cinco años y 86 millones de dólares, como el acuerdo histórico más jugoso para un telonero, superando por mucho los 62 millones de billetes verdes de Mark Melancon, con los gigantes de San Francisco hace unos días, así que si usted está pensando y todavía tiene posibilidades de jugar al béisbol, pues tal vez será una buena idea. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la directora del Departamento Administrativo del Deporte, Clara Roldán, hicieron entrega de los premios económicos a 14 deportistas colombianos paralímpicos que fueron podio en los pasados Juegos de Río. La cifra total que se entregó fue de más de 700 mil dólares en premios, además de un carro último modelo para cada uno. Revisemos los clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League, próximo lunes el sorteo y les tendremos ya los duelos para que usted sepa pues contra quién va a jugar su equipo en caso de que haya avanzado a los octavos de final. Arsenal contra Paris Saint-Germain avanza en el grupo A, en el grupo B Napoli Benfica, Barcelona en Manchester City en el grupo C, en el grupo D tenemos Atlético de Madrid y el Bayern Múnich. Nos llevamos a los otros grupos en el E, Mónaco y Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund y Real Madrid en el F, Leicester y Porto en el G, Juventus y Sevilla en el grupo H. Así quedan los clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League y por su parte el Barcelona hizo llegar una carta al club chapecoense de Brasil. Tras la tragedia era que sufrieron el pasado 28 de noviembre. En dicha misiva la institución catalana invitó al chapea a disputar el trofeo Joan Gamper en agosto del 2017 y se comprometió a colaborar en su reconstrucción institucional y deportiva. Vamos a Uruguay con resultados de la Copa Libertadores Femenina. Ayer por la tarde el Nacional de Uruguay se enfrentó a las cifos cataratas de Brasil. Las brasileñas se alzaron con la victoria 3x1. Hoy estudiantes de Guarico de Venezuela se enfrenta a Unión Española de Ecuador en el grupo de la muerte. 0x0 el marcador en estos momentos y más tarde Ferroviaria de Brasil se enfrentará a Colo Colo de Chile. Revisamos también algunos partidos que tendremos para el día de mañana, viernes 9 de diciembre. Deportivo Urquiza contra Universitario de Deportes, Argentina contra Perú y Uruguayos y Paraguayos se verán en el Colón en contra del Esportivo Limpeño ya en esta segunda ronda de la fase de grupos. Y con homenaje incluido al club chapecoense se disputó la gran final de la Copa de Brasil entre el gremio y el Atlético Mineiro. El gremio llegó con ventaja de 3x1 en el global y después de 89 minutos en la vuelta consiguió incrementar su ventaja con gol de Bolaños poniendo el marcador 4x1. Pero en el tiempo agregado Cázares igualó y acercó al Mineiro pero al final perdieron 4x2 en el global y el gremio se corona en la Copa de Brasil. Tres equipos iberoamericanos disputarán el Mundial de Clubes en Japón. El primer conjunto en entrar en acción será el América de México que jugará el domingo 11 de diciembre a la 1 de la mañana a tiempo mexicano ante el Yonbuk Hyundai. El ganador de este partido jugará el 15 de este mes ante el Real Madrid mientras que el Atlético Nacional de Colombia espera rival para el 14 de diciembre. Veamos cómo le fue a los nadadores iberoamericanos que clasificaron a las finales de ayer en el campeonato corto de natación en Windsor, Canadá. Felipe Franca Silva se quedó a una centésima del bronce en los 100 metros estilo pecho varonil al registrar 57.05 segundos por 57.04 del italiano Fabio Scosoli. Hoy en las clasificatorias el español Miguel Ortiz Canavante avanzó a la semifinal en los 50 metros dorso en la cuarta posición en los relevos mixtos 4x100 combinados. Brasil logró el boleto a las semifinales con el tercer mejor tiempo tan solo superado por Rusia y Estados Unidos. El equipo carioca integrado por Etienne Madeiros, Felipe Lima, Nicolás Santos y Larissa Oliveira buscarán meterse a la lucha por las medallas. Hasta aquí la información deportiva. Les deseo que tengan excelente tarde, excelente noche y un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Gracias, Jorge.